Que nadie se engañe ni se deje engañar. Que nadie se confunda ni confunda a nadie. El camino no es el capitalismo, ni las privatizaciones, ni entregarle al país a la derecha, ni a la oligarquía. El camino es más socialismo, más revolución, más poder popular. Ese es el camino nuestro. Que nadie se deje... La paz no se deje, la paz no se deje, la paz no se deje. La paz no se deje, la paz no se deje.